Que nos dicen que sí es posible pensar más allá, ver más allá, vivir no sólo el presente, sino que vivir el futuro. ¿Y qué puedo hacer para incidir en un futuro mejor? Tengo conmigo a Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro Carazo, encargada del Proyecto Planeta, y a Némesis Barrantes Chávez, estudiante de derecho a cargo del Proyecto Planeta. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es el Proyecto Planeta? Recuerde, ayer cuando hablábamos del tema del plástico, de lo que hay que hacer, de cómo hay que cambiar la forma de convivir, cómo hay que ir desapareciendo el plástico, el viernes vamos a tratar de hablar de, vamos a ver cómo se pone esto del COVID, pero en general vamos a tratar de hablar de cuáles son los plásticos que deberían prohibirse, con cuáles plásticos podemos medio convivir ahorita, pero qué nuevas formas de vida tenemos que asumir para no hacer lo que estamos haciendo. Ayer me decía, ¿quién fue que me dijo? Dos personas me llamaron. ¿Usted sabía? ¿Usted que está hablando del plástico sabía? Dígame qué. Me dice, ¿que va a llover plástico un día de estos? No se asuste, doña Amelia, ¿va a llover plástico cuando? Llámeme y me dejaron el teléfono. Llámeme a este mi teléfono y verá que es verdad lo que le estoy diciendo. ¿Verdad? Porque eso tiene todo una explicación. Pero lo que te digo es que en medio de eso, estaba despidiendo el programa y ustedes oyeron una llamada y era la rectora de la Universidad Crasto, Eleonora Badilla Saxe, y me decía, pero Amelia, si nosotros tenemos en la Universidad del Planeta el proyecto Planeta, no queremos solo graduar ingeniero, no queremos solo graduar abogado. Le digo, antes que siga, nada más, contácteme. Primero le dije, hablemos, me dice, tenemos el equipo que le puede contar a usted lo que estamos haciendo en la Universidad Castro Carazo. Y a mí me encanta hablar de futuro y hablar de que la gente no está hablando, sino que está haciendo cosas. Doña Eugenia y Némesis, gracias por estar con nosotros en el programa. La invito primero a usted, doña Eugenia, ¿de qué se trata este proyecto Planeta? Agradecer este espacio y darles los buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan. El proyecto Planeta es una iniciativa que surge de la necesidad de los mismos estudiantes de nuestra universidad de querer cooperar y ayudar y desarrollar la conciencia ecológica, digamos, a través del modelo educativo que nosotros tenemos, que se basa en la ecoformación. Entonces, hubo una sinergia muy interesante entre un grupo de estudiantes y la misma universidad para generar este tipo de iniciativas que ahora les vamos a comentar que son parte del proyecto Planeta, cuyo objetivo es desarrollar la conciencia ecológica de toda la comunidad educativa. Entonces, no solamente está participando estudiantes y docentes, sino también lo extendemos a las familias del estudiantado y a la comunidad en general. Y hemos hecho diversas actividades que ahora Némesis, que ha sido la persona que ha continuado con esta iniciativa liderándola y que es estudiante de nuestra universidad, ahorita les va a comentar. Entonces, nosotros creemos en esta ecoformación, creemos en que somos ciudadanos planetarios, que el planeta es nuestro hogar y que tenemos que cuidarlo y tenemos que generar conciencia en las personas y dar ese hogar común en las mejores condiciones a las futuras generaciones. Entonces, de eso se trata el proyecto Planeta. Maravilloso. Némesis, cuéntenos, ¿qué tuvo que hacer usted? Cuéntenos la historia del bebé. Claro que sí, doña Amelia. Muy buenos días. Igual agradecer la oportunidad de estar hoy acá compartiendo con usted. Pues ha sido realmente bonito la oportunidad que he visto en la universidad. Como estudiante activa, pues empecé a participar primero de las actividades que realizaban y hace dos años aproximadamente para acá he estado ya pues liderando y conjunto con todo el equipo, digamos, de la universidad como tal, pues ayudando a coordinar diferentes actividades en el marco de este proyecto tan bonito. Se han desarrollado giras de voluntariado, por ejemplo, en el refugio de vidas indestre La Marta, que aunque muchos no lo sepan, es nuestra aula más grande o nuestra aula verde. Este refugio pues es increíble, ¿verdad? Como todo el aporte que le genera al ambiente. Y pues acá podemos ir y hacer actividades porque le pertenece a la universidad, es un refugio privado y tiene como toda la organización trabajando ahora siempre en pro de mejorar este espacio que es de nosotros los estudiantes. Además de estas giras de voluntariado, hemos realizado también campañas educativas a nivel de... digamos, como a raíz del COVID, pues se han generado diferentes alternativas, ¿verdad? Como bien sabemos, ya no podemos estar haciendo pues giras como las hacíamos anteriormente, en playas o inclusive se realizó una chingatón en el centro de San José. Esta chingatón se trataba justamente de recoger colillas de cigarros, ¿verdad? Que es una actividad pues igual, con un enfoque para dar como esa imagen y esa proyección a la sociedad de las cosas que a veces se hacen mal. Entonces, pues ayudar un poco y generar un poco de conciencia en las personas. Además de esas actividades, pues actualmente, como le comentaba, se hacen campañas a nivel digital, ¿verdad? Se utilizan todas las redes que tiene la universidad y se extiende además al resto de las sedes a nivel nacional para generar un mayor impacto. Entonces, bueno, así es como he estado, ¿verdad? Formando parte de este proyecto y me siento súper agradecida también de la oportunidad que la universidad me ha dado porque esto pues hace que uno, como bien lo mencionamos hasta el principio, no solo sea una estudiante de derecho más, sino que tenga pues este valor agregado como profesional y poder desarrollar uno otras habilidades, ¿verdad? Porque pues estar en el proyecto le permite a uno justamente eso. Toda la parte de, por ejemplo, de apoyar en las giras y poder coordinar y demás, pues le ayudan a uno también a crecer como persona. Sí, ayer me decía doña Eleonora que no quieren graduar a un estudiante, no quieren graduar a un profesional en derecho nada más, no quieren graduar a un ingeniero nada más, sino que lo quieren con estas mismas palabras que ustedes me decían. Quieren hacerlo agregándole esta característica tan importante, la ecoformación, o sea, con conciencia ecológica. Eso es un compromiso grande, pero que tiene, doña Eugenia, tiene, digamos, una visión para ustedes también enorme, ¿verdad? O sea, no están jugando, están comenzando a poner una semilla que pretenden que se convierta en un árbol de guanacaste, ¿verdad? Y que ojalá muchas universidades la copien y le pregunten a ustedes cómo lo hicieron. ¿Es fácil o difícil cómo se están preparando para hacer eso? Ese árbol de guanacaste que ojalá cubra todas las universidades y todas lo hagan. Bueno, aquí es muy importante recalcar que el modelo educativo de la universidad se basa en la ecoformación. Entonces nosotros justamente a través de cualquier acción educativa que realicemos, y no solamente con nuestros estudiantados, sino también tenemos proyección social, ¿verdad? Porque ahora decíamos que esto va a impregnar a las familias y a la comunidad en general. Nosotros queremos desarrollar esa conciencia del cuido hacia uno mismo, hacia las demás personas y hacia el planeta. Entonces cualquier curso, cualquier actividad va a tener esa visión y nos estamos formando, capacitando al personal docente, realizando este tipo de actividades con nuestro estudiantado, haciendo las campañas educativas que estábamos mencionando, y por supuesto con acciones concretas al interno de la universidad, como el reciclaje, ¿verdad? Del cual participamos estudiantes, personal administrativo, personal docente, el personal que realiza la limpieza, ¿verdad? Es decir, todos estamos enfocados en la misma línea, ¿verdad? Entonces esta visión del modelo ecoformativo, pues es nuestro sello distintivo, digamos, de lo que estamos haciendo, y hacia allá nos queremos enlumbar. Vamos a ver, ¿han pensado en la universidad, doña Eugenia? No sé, dar una certificación, dar un título aparte, ¿cómo manejan eso para que el profesional que salga de la universidad pues también vaya con eso en su valijita de presentación? Claro. Bueno, no lo tenemos como una certificación, pero sí lo hemos pensado, y queremos que nuestros estudiantes se distingan en su formación por esa conciencia planetaria de la que estamos hablando, ¿verdad? Que nuestras personas graduadas puedan llevar, ser abanderadas, digamos, de esa defensa del planeta. Y bueno, es interesante lo que se plantea, ¿verdad? De una futura certificación. Claro. ¿Y qué piensan los jóvenes en la universidad cuando ustedes comienzan a hablar de esto, cuando hacen actividades, cuál es la respuesta, ¿es obligatoria? ¿Cómo es el tema? Dejemos a la joven que nos responda. Sí, sí, a ella le estoy preguntando en este momento. Sí, claro. No es como que sea obligatorio, ¿verdad? Sino que más bien lo que se hace es que se extiende la convocatoria a la comunidad estudiantil, pero no solo, como bien lo mencionaba, doña Eugenia, no solo a la comunidad estudiantil. En las giras de voluntariado, por ejemplo, de recorestación, pues participaron también personas externas, ¿verdad? De asociaciones voluntarias que se querían incluir en la iniciativa. Entonces, más bien, suele pasar que no hay espacio, ¿verdad? Para tantas personas que quieren asistir, porque son giras que no son tan grandes, ¿verdad? Son giras que abarcan 40, 45 personas en promedio. Y entonces, pues eso limita un poquito porque la comunidad es bien grande y además que la invitación se amplía, ¿verdad? También se ha trabajado inclusive con voluntariado internacional. Entonces, dentro de la misma gira van personas extranjeras y pues es mucho más bonito ver a toda la experiencia que se vive. Entonces, creo que tiene muy buena recepción, ¿verdad? Como en la parte estudiantil y todo el desarrollo que ha tenido la universidad, pues ha sido también muy bueno del proyecto como tal. Pues sí, bien no es obligatorio, pero más bien siempre nos sucede, ¿verdad? Que nos gustaría hacer muchas más giras de voluntariado, muchas más actividades, pues con este enfoque, ¿verdad? Nemesis, yo he participado en algunas, las veces que he podido, he participado en algunas de estas giras. Y entonces, de trabajo, de voluntariado, muy bonita, de muchas diferentes maneras. Y he hecho, y en comunidades, cuando uno llega y entonces la comunidad está organizada para limpiar los parques de la comunidad. O está organizada para plantar plantas y plantar árboles en lugares que se puede hacer y todo ese tipo de cosas. Y me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que me encuentro a la abuelita, me encuentro al papá, me encuentro a la mamá, me encuentro al hijo, me encuentro al nieto y me encuentro a todo el mundo ahí. Esa es la respuesta que ustedes como estudiantes cuando van a una comunidad reciben de parte de las comunidades, como un agradecimiento y una necesidad de que eso que están haciendo ustedes debería hacerse. Pero, como siempre me ha preocupado, como aquel parque que nosotros trabajamos, que dejamos tan lindo, luego pasó un año y medio, dos años después, los arbolitos que se plantaron no están y está abandonado. Entonces, sostenimiento, sostener eso, Nemesis, ¿cómo se hace? Claro, ese es uno de los temas que a nivel ambiental deja mucho que decir en ocasiones. Justamente, se va y se siembra el árbol, pero ¿quién le da el seguimiento? ¿Cómo sabemos que realmente va a crecer en buenas condiciones y va a cumplir el objetivo? Nosotros sí tenemos claro eso y lo que se hace dentro del proyecto es justamente dar educación ambiental. En la misma gira se hace la mitad del día de trabajo de campo y la otra mitad del día de educación ambiental para explicarle a las personas por qué estamos haciendo la actividad que se está haciendo. Por ejemplo, si se siembran árboles, ¿por qué se están sembrando? ¿Qué tipo de árbol se está sembrando? ¿Qué importancia tienen esos árboles en ese lugar específico? Y eso genera que entonces haya un poco más de conciencia, ¿verdad? De esa toma de conciencia. Pero creo que es un poco, doña Amelia, la parte justamente de educación ambiental. No logramos mucho si solamente vamos al parque y recogemos la basura. En cambio, si vamos al parque, recogemos la basura, llevamos a los niños y a las niñas de la escuela, les enseñamos la importancia de mantener los lugares y los espacios, pues, ¿verdad?, libres de basura y todo esto. Crea conciencia y ya se va a generar, ¿verdad?, una, pues, acción diferente. También el lugar es muy importante. Nosotros reforestamos dentro del refugio de vida silvestre La Marta, como lo mencionaba anteriormente. Así nos aseguramos ese seguimiento. Inclusive, en giras después, o era posteriores de la reforestación, pudimos observar el crecimiento de los árboles y pudimos entonces, con esos otros grupos, comentarles que esos árboles los sembramos, que son árboles frutales, que tienen, pues, todo un... Existe todo un tema de por qué los árboles frutales en ese lugar y la importancia de sembrarlos. Entonces, creo que es un poco eso, ¿verdad?, que a veces las acciones deben de ir siempre acompañadas con la parte de educación. Sin eso, la conciencia, pues, es difícil de lograrse, ¿verdad? No, y ustedes los jóvenes, Némesis, tienen una conciencia muchísimo más clara. El tema es cómo hacemos que ustedes los jóvenes puedan ser cada vez más los que se comprometen para poder cambiar las cosas, porque cuesta mucho y cuesta mucho el seguimiento. Nosotros una vez hicimos, usando la televisión y con unos compañeros, que en ese momento me acuerdo de Sergio Castro, pero había más compañeros trabajando. Salvemos a los ríos. Y logramos cosas extraordinarias. Los chiquitos de la escuela escogían un río, iban, lo limpiaban con los papás, sembraban aquel montón de arbolitos que les... O sea, era una cosa lindísima. Nunca pensamos que esos chiquitos de la escuela se iban a ir de la escuela, ¿verdad? Mientras que estuvieran en la escuela, esos chiquitos, bueno, íbamos a conseguir el bus que los llevara y que siguieran y que les pusieran nombre a cada arbolito y toda la cosa, ¿verdad? Hicimos lindísimo lo que se logró. Pero dar seguimiento a esas cosas se vuelven, por eso importante, la educación. Lo que quiero reforzar es lo que hablas de educación, por eso importante la educación, porque inclusive eran educados a las que estaban ahí. Pero los chiquitos se fueron. Inclusive una vez me encontré a un chiquito que me dijo que él había plantado un árbol en el río, que no sé cuánto, no sé qué. Dice, pero es que ahora ya no me llevan y siempre me quedé pensando que qué había pasado con el árbol. Me explico, Nemesis, por eso es que digo que tenemos retos por delante serios, pero que los están asumiendo inclusive los jóvenes, muchos jóvenes como vos, pero que necesitamos que más jóvenes lo asuman. Sí, sí, claro, verdad, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, a nivel mundial el cambio se está dando, tal vez no de la forma tan rápida como quisiéramos muchos jóvenes que trabajamos en pro del ambiente, pero sí se está dando y creo que, verdad, cada vez hay más toma de conciencia y cada vez nos damos cuenta de que esto del cambio climático pues no es un juego, verdad, estamos empezando a ver consecuencias y apenas estamos empezando. Entonces, creo que sí es importante, verdad, esto que menciona de que ojalá más personas se nos unan, más personas sean conscientes de lo que está pasando realmente con el planeta y que no por nada Stephen Hacking decía que en algún momento, verdad, que si la humanidad quería salvarse debía de salir de este planeta. Entonces, creo que algo de razón, esperemos que no, pero sí es bien importante lograr en un tiempo muy pronto este cambio, verdad, y a nivel, verdad, por eso hablamos de que somos ciudadanos planetarios. el cambio climático, pues no es un juego, verdad, estamos empezando a ver consecuencias y apenas estamos empezando. Entonces, creo que el modelo, como bien lo decía, como tal, verdad, nos impulsa justamente a ser mejores y a generar este liderazgo y ser agentes de cambio. Bueno, muchísimas gracias. O sea, yo llamé a Eleonora Badilla-Saxe, que es la rectora. ¿Por qué razón? Porque efectivamente vemos que hay un proyecto bien establecido, bien pensado, pero también hay una decisión de autoridades superiores a hacer eso. Y cuán fácil o difícil es hacerlo porque qué conlleva, aparte de formarse, aparte de tener conciencia, aparte de formar a la gente, qué conlleva para una institución tomar una decisión tan importante y seguir creciendo en esa decisión. Yo inclusive hablaba de certificación o algo que diga, ah, usted es de tal universidad, entonces usted ya viene con esa ecoformación y con esa conciencia ecológica necesaria para convivir en este siglo XXI que ya estamos viendo el cambio climático. Decía yo ayer, los abejones de mayo en abril, ahí en la cocina, ahí hay los abejoncitos en abril, las lluvias que dice, pero todavía no es época de lluvias. Y como bien desea Némesis, esa es una partecita de lo que está pasando ya en el planeta y que marca lo que va a seguir pasando con el cambio climático. Doña Eleonora, qué dicha que está con nosotros, para que también nos pueda hablar de esa perspectiva, de la gente que tiene una universidad, que dirige una universidad, abrirse militantemente, o sea, no es un día, no es que de vez en cuando, no estamos comprometidos con la ecoformación. Buenos días, doña Amelia, un gusto siempre conversar con usted y un saludo a Eugenia y a Némesis y a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, doña Amelia, es un compromiso de la universidad desde su junta directiva y el consejo universitario. La ecoformación es una mirada pedagógica que lo que quiere es elevar la conciencia de las personas. Entonces, no solo formar personas en profesiones y en disciplinas, o en artes, o en investigación, sino formarlas con una conciencia de que somos habitantes de este planeta, que tenemos que cuidar al planeta, y que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros semejantes. Es una triada que está en el corazón del modelo pedagógico. El modelo pedagógico ecoformativo fue aprobado por el consejo universitario de la universidad. Es decir, es un compromiso de la universidad de formar profesionales con conciencia planetaria, que además esta conciencia no solo, como decían Eugenia y Némesis, es un modo de vida y que ese modo de vida no solo sea dirigido a los estudiantes, sino a sus familias, ojalá que lo puedan llevar a sus familias y que invitemos a las familias, también a nuestros colaboradores y colaboradoras, y en la medida de lo posible que podamos tener un impacto en nuestra comunidad, también. El consejo universitario ha tenido que tomar algunas decisiones importantes. Algo de lo que hemos hecho es que hay un programa de formación de nuestros docentes, porque no es solo pedirle al docente que haga esto o regañarlo si no lo hizo, sino acompañarlo para que entienda por qué y cómo. Es un programa que se llama Puedo, es obligatorio para todos los docentes y tiene una duración de ocho meses y es cubierto por la universidad. El primer módulo es cubierto por la universidad. Pero también tenemos otro programa que se llama Logra, que es para los administrativos, las personas administrativas de la universidad. Y además, en estos programas de darles herramientas para su desempeño laboral, sea docente o sea administrativo, está siempre toda la parte de la ecoformación y este modo de vida. Y tratamos de dar el ejemplo en todas nuestras acciones. Cuando estábamos presencialmente en los edificios, lo hacemos con toda la parte de lo que es el reciclaje, pero es que la ecoformación no es solamente en relación con el ambiente, sino con nosotros mismos. El cuidado entre nosotros mismos, la forma en que nos tratamos a nosotros y nosotras mismas. Y cuando tenemos que hacer teletrabajo, entonces también aprovechamos para hacer muchísimos seminarios de formación, como decía Némesis y Eugenia, y de educarnos, porque tenemos que educarnos permanentemente en este tema. Entonces, hacemos lo que nosotros llamamos lenguajeos, que son conversatorios entre nosotros mismos, o traemos personas expertas, y también pensamos en nuevas formas para vivir la ecoformación, que es lo que queremos hacer. Pero entonces hay un compromiso desde la Junta Directiva, el Consejo Universitario, el profesorado, los estudiantes, las familias y las personas colaboradoras. Y yo no la aprovecho porque usted es ante todo una profesora, una educadora, y una persona de una gran cultura, muy preocupada desde hace rato, porque la he entrevistado varias veces, por el futuro, de prepararnos para el futuro, desde hace años. Y hablar de palabras y cosas que podían estar mal entendidas, darles un sentido, y así lo veo en la universidad. Cuando usted dice conciencia planetaria, y mucha gente crea, pero ¿qué es eso? No, conciencia planetaria es algo enorme, hermoso, que nos pone enfrente a que si no adquirimos esa conciencia y actuamos en consecuencia, ¿a dónde vamos a ir a dar y qué vamos a hacer? Entonces, le planteo todo esto porque estamos en situaciones difíciles, estamos en situación de COVID, estamos viendo que no solo en Costa Rica, porque en eso hay que ser justo, sino que en el mundo, como que la gente lejos de aprender de esta circunstancia y lejos de cambiar estamos viendo esta segunda o tercera ola y con las características que tiene y la gente se ha soltado más bien, no todo el mundo, se ha soltado mucha gente a decir, no, aquí yo vivo mi vida, para decirlo de la mejor manera, ¿para qué tanta cosa? no hace falta o eso solo va a matar a los grandes, grandes, a mí no me va a pasar nada, ¿qué está pasando? ¿cómo lo ve usted? Bueno, esto debe ser multifactorial y yo no tengo la respuesta a toda la situación, pero la voy a enfocar desde la perspectiva de la educación, como usted dice hace mucho tiempo yo vengo muy preocupada por el deterioro de la educación en Costa Rica, muy preocupada, incluso no solo porque la educación se deteriora en algún momento en que yo no preveía una pandemia, lo que yo decía es ¿por qué estamos incubando la violencia? porque las diferencias en mi educación dan diferencias en las oportunidades y hay una un gran peligro que haya una violencia de las personas que no tienen acceso a las oportunidades, tenemos un millón y más de personas que no tienen el bachillerato, entonces no pueden acceder a mejores ni a la universidad ni a mejores oportunidades de empleo, entonces la situación es gravísima, es una situación que además se vino en los últimos años y disculpen que sea pesimista pero en realidad lo que estoy diciendo es realista, viene una huelga de casi un año y luego un año de cierre total por la pandemia y este un año en relación con la educación de una muy inestable, entonces y antes de eso teníamos una educación de muy mala calidad, o sea, que tenemos más de una generación de una pésima educación en general, yo en un artículo de periódico dos veces el año pasado y este he urgido por una declaratoria de emergencia educativa que le permita al gobierno y al país atraer el talento necesario y los recursos necesarios porque las soluciones circunstanciales que está dando el Ministerio de Educación no son suficientes y yo quiero insistir en que hay que hacer una declaratoria de emergencia porque vean, estamos enfrentando ahora lo que hemos venido denunciando hace mucho tiempo esto en parte es una falta de educación imagínense si esto se ha ido deteriorando más a dónde vamos a llegar y a una división en las poblaciones entre quienes han tenido las oportunidades y quién no entonces además de que hay otros factores verdad que no yo no no me compete analizarlos el factor educación debería estar en el centro y es necesaria la declaratoria de una emergencia educativa y de que nos arremanguemos y que el Estado pueda canalizar los recursos necesarios para la educación algo muy importante y aprovecho doña Amelia es que la gobernanza del sistema educativo está muy obsoleta hay que reformar totalmente el Conesub por ejemplo que es el que nos regula las universidades privadas para que efectivamente nos regule pero que no nos aten las manos porque si nos ata las manos no vamos a poder colaborar con no sólo la formación de buenos profesionales con conciencia sino que nosotros podríamos colaborar con el resto del sistema educativo pero necesitamos más flexibilidad que interesante bueno y el sector educación aunque aunque no lo vemos así pero es el futuro de un país o sea sin eso que vamos a hacer es el futuro para bien o para mal doña Amelia porque vea lo vemos ahora para mal con el deterioro las huelgas la suspensión de elecciones vea lo que estamos enfrentando pero también lo vimos cuando en el siglo diecinueve cuando Mauro Fernández se hizo una reforma y este se hizo bien entonces durante el siglo veinte cosechamos los frutos buenos de una educación entonces él la educación para bien o para mal es determinante para el futuro de un país y queremos revertir esto y que vuelva a ser para bien ahora es urgente esta reforma como la ve usted en manos de quien como como ve esto en un momento de transición no solo por la pandemia en general de una transición generacional que podría hacer un mundo maravilloso o podría encontrarse en una situación tan dura como la que usted dice un porcentaje altísimo sin oportunidades reales si bueno yo creo que las nuevas generaciones y aquí Némesis es un ejemplo este de la claridad que ella tiene y del compromiso y hay una gran cantidad de jóvenes como Némesis entonces yo creo que una declaratoria de emergencia nos permitiría convocar a la juventud que tenga esta claridad y este compromiso como Némesis y a otros que no estamos tan jóvenes otras que no estamos tan jóvenes pero que tenemos claridad que amamos a estos jóvenes y que queremos heredarles un planeta mejor y también por parte del gobierno no debería ser algo muy gubernamental sino estatal porque gubernamental ya vamos a cambiar de gobierno y la política y politiquería se mete por dentro sino que debería ser algo estatal donde se convoque a personas comprometidas y pero que el estado se comprometa a dar los recursos que se requieren porque esto requiere recursos no puede ser solo con con buena voluntad y claridad como tenemos algunos este por ejemplo si nosotros hubiéramos seguido algo algunas políticas en las que yo insistí muchísimo como dar una computadora por estudiante en vez de encerrarlas en los laboratorios y hubiéramos invertido en tener conexión a internet y capacitación a los docentes el año tanto de huelga como de pandemia hubiera sido mucho menos grave pero es para eso se necesitaban recursos que no se quisieron invertir entonces es una una convocatoria del estado de Costa Rica con gente comprometida y con una demanda al gobierno de que enfoque los recursos a la educación bueno yo quiero agradecerles mucho agradecerle a Eleonora que me puso en contacto con Némesis y con doña Eugenia Rodríguez para poder hablar del tema del proyecto Planeta a Eleonora que siempre aprovecho que la oigan hablar de educación porque tiene muy claras las cosas y vea habló, habló y habló y terminó computadora y conexión eso podría haber comenzado a cambiar la historia o sea esa habilidad que tiene para ver las cosas en un nivel muy culto muy intelectual pero va a aterrizarlos a la práctica y esa es una de las grandes fortalezas que tiene doña Eleonora que ahora es la rectora de la Universidad Castro Carazo esperemos que tenga mucho éxito mucho éxito con este proyecto Planeta agradecerle a Némesis Barrantes y a Eugenia Rodríguez y agradecerle a Eleonora que la veo que ya está trabajando en el futuro muy aterrizada y ojalá que pudiéramos de verdad hacer ese grupo ese grupo especial que pudiera pensar no con gobierno sino que pudiera pensar y pudiera tener otra cosa que tiene ella ella tiene empuje émpetu ella es buena gerente arrastra los proyectos vea que bien que le ha ido con la universidad en tiempos muy difíciles por cierto así que que dicha que los pude tener en el programa gracias a las tres gracias Eleonora vamos a hablar un día de estos de educación vamos a hacer un foro con tres personas que conozcan del tema con usted no para defender lo que se ha hecho ni para atacar lo que se ha hecho sino para ver qué es lo que urge hacer para aprovechar también este tiempo de pandemia que nos va a venir para pensar y profundizar así que yo estoy segura que me va a decir que sí doña Eleonora claro con muchísimo gusto doña Emelia siempre estoy a sus órdenes yo creo quiero decir también que este ha sido un trabajo colaborativo y en equipo de la universidad Castro Carazo cuando yo llegué yo encontré un terreno muy fértil verdad era una una universidad que permanentemente había querido ir creciendo y había querido ir innovando y también las personas que están ahí porque esto tiene que ser un trabajo de las personas convencidas y un trabajo colaborativo y ha sido un gran trabajo en equipo como usted ve desde la vicerrectora los y las estudiantes los administrativos y las familias también muchísimas gracias a todos quedamos pendientes con el tema doña Eleonora ve que a la gente le gusta que dice con toda esa gente que le gusta que toquemos estos temas es la que vamos a cambiar el país no importa la edad que tengan como decía Eleonora usted puede tener ochenta años y ser valiosísimo para estar en ese proyecto de reforma educativa y puede tener quince y ser valiosísimo valiosísima también y ser tan inteligente para nutrirse de la experiencia de los más grandes y los más grandes ser tan inteligente para nutrirse de lo que viene con los jóvenes es un gran reto así que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros solamente recordarles a todos que estamos en una época difícil a la que se le puede sacar mucha enseñanza ya tenemos cosas y enseñanzas que nos trajo la primera etapa de todo este COVID tenemos otra por favor a todos los que lo tengan que hacer pero vea a donde ella dice conexión y a donde dice computadora o sea a uno le da pena ajena como es que eso nunca se movió si hemos tenido un año y ella le agrega el otro tuvimos el año de la huelga pero desde la huelga ya se debería haber pensado que pasa si aquí se hace una huelga de tres meses como sale nuestra gente que no tiene como enfrentar no tiene herramientas para seguir la educación como continúa con su educación y lo que tiene de educación es lo que ve en la calle o sea entiende lo que les quiero decir ya venía ese año nada vino este tampoco si el COVID evitó que la gente trabajara en algunas cosas o dijo que no porque no haber estado sentados viendo a ver cómo teníamos esa bendita conexión de la que hemos hablado mil veces en este programa por años de años de años cómo no tener claro y haber hecho algo que nos pudiera haber tenido no sé no sé cómo con plata de dónde pedir en el extranjero buscar esas fortunas millonarias que andan en el mundo tratando de ayudarle a un país diciendo es un país que quiere y marcando una diferencia que no es buena mientras que la gente que tiene más dinero que tiene mejor empleo ha podido tener a sus hijos con computadora con conexión trabajando continuamente hay otra gente que por más que quiere no puede porque tiene que salir más bien a ver cómo ganan para pagar la casita o para pagar la comida así es con sus colores diferentes pero así es entonces cómo es que no hemos ganado tiempo en eso y ahora se nos abre otra oportunidad y seguimos bateando que haga esto que haga lo otro que haga esto que haga lo otro seguimos bateando cuando una computadora hay una buena conexión cambiaría en la historia y no habría excusas y cada profesora maestra que se está ganando un salario estuviera sentada trabajando con sus muchachos cómo lo hacemos una computadora y conexión lo dijo doña Eleonora y es lo que se ha dicho al final de cualquier análisis aquí de que eso es lo que hace falta para comenzar a cambiar esa historia y miles de cosas más pero eso es lo práctico lo real lo que importa y que cada muchacho y se viera la manera de cada niño cada mamá cómo hacerlo para que no tengan problemas para que se use bien para que no se eche a perder para que no se las roben lo que ustedes quieran pero cómo hacer para que esto cambie ya hemos perdido dos años los que están estudiando esto deberían hacerlo podría salir de las universidades no de una de varias los mejores pedagogos con los mejores administradores con los mejores de la tecnología con las tres mentes mejores de cada una de estas especialidades sentémonos a dar el primer paso cómo hacemos pero no lo hacemos gracias a doña Eleonora de verdad porque siempre que hablo con ella nos aporta cosas importantes que tienen que ver con su pasión con la educación y bueno vamos a ver qué se podría avanzar aquí estoy pensando primero voy a hacer un foro con ella y unas dos personas más qué podemos mover en una mesa de trabajo para lograr eso no cositas para pensar computadora y eso es algo grande importante pero para pensar en esa reforma educativa que estamos en una transición que va a ser necesaria con el aporte de las mejores mentes de este país tenga 15 años 20, 25, 30, 25, 40 80, 85, 90 de acuerdo ahora sí se me acabó el tiempo nos vamos pero volvemos mañana Costa Rica volvemos mañana